Pues, papi, qué lindo recuerdo, ¿eh? Cuente, va a contar hoy día, ya que es tenor, desde esta temporada, ¿va a contar algo que nunca haya contado de aquella memorable jornada de sus siete goles? Sí, yo creo que tengo una información que creo que no he contado públicamente. A ver. Creo que... ¿Ahora? Sí, pues. Ah, ahora, ahora. Le ha contado, no sé, como anécdota, con amigos y qué sé yo. Bueno, eh... No sé, pero va muy bien, Rafael. Déjate llevar. Bueno, entonces... Entrégate. No, que me dé todo el centro. Bueno, en el fondo íbamos... Yo iba en el sexto gol y... Es que no sé si contarle al principio o a partir del... Bueno, y el programa termina tres y media. Y el cara de Pato, Riva, me dice, Lucas, lleváis seis goles y si así es uno más, es un récord. ¿Y él te marcaba? No, no, porque el primer tiempo me marcó él. Después lo cambiaron... Humana me marcó. No era para menos. Ah, bueno. Entonces, bueno, eso. A mí la verdad que yo ni siquiera le di mucha pelota porque yo tampoco sabía mucho el récord. Igual al final lo terminé haciendo. Y lo que yo supe, que Marco supo esto, porque alguien, algún defensor de Antofagasta, Marco Cornel, arquero de Antofagasta, lo supo. Y llega al camarín y le dice, pero, ¿qué te creís? Con mi madre. ¿Cómo le vais a estar diciendo, guau, que estaba a un gol de un récord, guau, si nos había hecho seis, guau? ¿Qué te casi? Lo agarró el cogote. O sea, yo no lo vi, pero me lo contaron, me lo contaron. Fue así la historia, tal como la cuenta Luca, Marco Cornese. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué sorpresa. Buenas tardes, tenores. Bueno, aquí, aquí, una vergüenza nacional lo que pasó esa mañana. Por lo menos para mí, porque la verdad que no lo pasé muy bien. Tal como estaba hablando Lucas ahí, nosotros traíamos una defensa que nos hacía un poquito goles por su estructura que tenía Andrés Persich. Y aparece esta mañana iluminada de Lucas Tudor, donde nos hace seis goles, y el séptimo, como dice él, fue un regalo de arriba, donde los siete goles quedábamos cortos porque queda uno más todavía. Así que con ocho goles llego a Antofagasta y llego a entrenamiento y de un edificio que estaban construyendo al frente en un coro me gritan ¡Buena Super Ocho! ¡Buena Super Ocho! Entonces de ahí, son 24 años que tengo al Lucas Tudor todos los años y todos los días. Hoy es los siete goles Lucas. Así que bueno, pero es mi historia y feliz que mi amigo... Pasamos la historia, compadre. Bueno, me imagino que los tenores ahí, Sergio Varga, Juan Cristóbal Varelo, que es un crack, y toda la gente que está ahí... Tú también. Yo los escucho a día y lo pasamos muy entretenidos siempre en la vía del fútbol para mi alegría. Marco, ¿el técnico era Persic? Don Andrija Persic, sí. ¿Cómo Persic pudo asumir ocho goles? Porque él, que le hicieran un gol, ya era un drama. O sea, para él le ha sido muy duro, ¿no? Esto fue muy entretenido porque cuando nos llevaba tres goles Lucas a los quince minutos del primer tiempo, yo hago un enroque ahí, y le digo, Juan Lumaña, ven, métele una patada al Lucas y saca el partido. Le metí para la orilla, arriba. Finito, Marco. Y llega en ese momento, el Lucas hace una jugada, Lumaña le mete un patadón, pulsado arriba. O sea, perdón, Lumaña. Va fuera. Y yo quedo con, mirando para el lado, Horacio, ven al medio otra vez. No se resultaba nada. O sea, te salió, te salió como uno. Ven a ver que te reís tú. Hola, Superocho, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Marco? Escuchame. Muy bien, ¿cómo? Yo, bueno, yo se me olvidan los goles, sí me acuerdo la cantidad, pero colaboraste con algunos vos también, ¿o no? No. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Seguro? Me he comido uno por ahí porque ya son ocho. Pero por ahí hay que buscarle la certeza y la eficacia de Lucas Tuba. El talento de Lucas Tuba esa mañana estuvo brillante porque todos los amaques que se lo comían el pobre Horacio. Ahora, lo que me quedó claro es que la enemistad tuya de Horacio quedó permanente. La verdad que no, no hemos tenido un diálogo muy bueno porque al otro, llegó esa semana y se fue del club Horacio. Ah, después de esa semana. Sí, entonces fue verdad esa situación que le pasó. Pero Marco, es verdad, es verdad que tú lo agarraste después del partido, no sé, quizás después de la vuelta entofagaste porque él me dijo que me faltaba un gol, entonces tú supiste, es verdad, que lo agarraste y le dijiste, pero ¿cómo dijiste eso a Lucas? ¿Le dijiste, es así? Esa mañana pasaron muchas cosas que son atípicas en el fútbol. Nosotros llegamos a San Carlos y al utilero nuestro se le olvidó la camiseta de recambio. Entonces tuvimos que hablar con Gonzalito. Oye, préstamos que le hiciera la camiseta de la Católica. El Gonzalito es el utilero católica. Así que nos pasó el equipo de recambio de la Católica. Nosotros jugamos con la camiseta roja, pero de la Católica. Así que, para Lucas fue en el entrenamiento. Claro, en los entrenamientos se hacen esa cantidad de goles. Sí, porque veía nosotros que el Lucas estaba pasándolo bien. O sea, nos estaba así, cero presión. Lo que más me gustaba a mí, cuando la gente empezaba a sacar los pañuelos y los cuicos se tomaban un whisky, dos, tres, ya las fiestas se desarmó. Y le tiraron, Lucas, haz una de las tuyas. Oye, Marfone, lo bueno del fútbol que tiene revancha porque dos semanas después van al Monumental, le ganan a Colocoro, la postrecampeón, y te jugaste un partidazo. Bueno, pero qué bueno que sacaste eso porque inmediatamente el día de miércoles nosotros jugábamos en Antofagasta. Por supuesto que esos dos días, lunes, martes, yo me cerré mi casa porque no llegué ni al centro, porque no quería jugar un partido para ganar y olvidar la golea. Así que nos tocó jugar con Melipilla y nuestro gran amigo se tuvo que comer cuatro goles y le hice tres goles de penal ese día. Así que yo pasafé. Pero veníamos jugando a Monumental, y otra vez el partido era complicado porque ya venía con la resaca de los ocho goles, así que no era fácil. Y con Colo-Colo. Afortunadamente ganamos dos a uno, pero aquí pasó algo. El árbitro nos cobró cuatro penales. ¿Cuatro? Así, así claro. Entonces hizo uno Marcelo Vega y los otros tres los atajé. Así que quedé como héroe. Creo que atajaste dos, fueron dos penales, no recuerdo el detalle, pero Golazo Erick Lecaro. Exactamente, a veces recordaba. Golazo Erick Lecaro, me acuerdo. Ah, sí, exacto, exacto. Golazo. Pero mira, la historia y los veinticuatro años que ha pasado con el Luka siempre no ha tenido una relación linda, no solamente de esta época, sino que... Antes, antes. Cuéntate, oye, cuéntate cuando entrenabas y cuando entrenábamos y a mí me tocaba no ser titular y tú entrenabas, porque Marco, Marco para el Mundial del 82, era tercer arquero y de repente hacían fútbol, el equipo titular contra la Reserva. Y Lucho Santibáñez ponía a Marco adelante porque era muy rápido y jugaba muy bien. De hecho, hubo un empresario, alguien que lo vio, y dijo, oye, ¿quién es este que juega muy bien? Entonces, claro, Marco tiene ahí algo que en los entrenamientos pasaba porque me habilitaba mucho, ¿no? Luquita, tengo que contar la verdad, yo estaba cortado en la Católica. ¿Otra vez? ¿Otra vez? El puntual que tengo en la Católica es bueno, somos campeones, pero mi hoja de vida no era muy buena en la Católica. Sí sé, ya. Sí sé, sí sé. Así que el año 85 me tocó disfrutarlo al lado del Luquita, entonces yo bajaba a las inferiores a hacer fútbol con los juveniles, porque allá estaba esterrado, entonces yo le decía a Carvalho, ¿para qué me voy a poner el arco? Ponerme puntero derecho, y yo jugaba con el Luca, me lo llevaba al lateral que estaba en ese momento, gol del Luquita, así que nos acostumbrábamos a hacer goles. Le servía los goles. Y después creció el Luca. Después yo te había olvidado la mano. Y después el Luquita creció, me mordió la mano, me hizo siete, pero después me dio unos pases muy buenos arriba de los aviones. Oye, no, eso no lo es. Oye, Dios mío. Marco, aquí tú vas a dirimir algo muy importante. Tenemos a Sergio Vargas, jugador de la U, Luca Tuvo, el jugador de Católica, ambos peleando mano a mano el campeonato 94. Tú, arquero de Atacama, recibieron un hombre en maletín de los dos lados, ¿no? ¿Cómo esos dos lados? Más con la Capitana. Sí, llegó el hombre en maletín de Católica, pero también llegó el hombre en maletín de la U. ¿O no? No, no, no. Ah, no, pero en diferentes partidos, ¿no? Ese atajé todo. Por eso, pues. Pasó la batalla muy buena. Muy buena porque llega Manuel Peregrini bajándose al bus en el Estadio Copiapó. Y el primero que se baja es Tornero. Yo le digo... Mario Tornero, dirigente de la Católica. Claro, le digo, ¿pero cómo trae a Mario Tornero si Mario Tornero es mufa? No ha ganado nunca un partido fuera de Santiago. Él decía a Pelegrini. Y Pelegrini me quedó mirando, me dijo, ¿estáis seguros? Y lo dejé ahí prendido. No lo quería mandar de vuelta. Claro. Que no entraba a la cancha Tornero. Y la talla buena, nosotros teníamos un delantero que se llamaba Ollarvide. Sí, de acuerdo. La Católica, la Católica, el año ese 94, siempre cuando estaban en la práctica el día fin de semana, el día sábado previo, alguien hacía un gol y de esa batalla decía, gol de Ollarvide, porque era malo. Supuestamente. Una jugada que yo hago con Gustavo de Luca, de tres cuartos de cancha, tira una pelota ahí al arco, la pivotea, entra Ollarvide, gol. Ahí querrón. Oye, Kofo, es que tú tenés, bueno, tú tenés muchas. No, yo le podría hacer una. No, para, para, para. No, oye, oye, Benavé. ¿Por qué le dice Kofo? De la chichí. De la chichí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, no, pero bueno. Va a ver quién al bar, va a ver quién al bar. Porque a Marco, bueno, sería en un bar, era en un bar con la chichí. Porque a Marco, y yo tampoco sé mucho, le decían, le decían Kofone, había, había un arquero, alguien. No, un jugador de delantero. Argentino. Rodolfo Coppone. Ah, y no sé, no sé por qué, no sé por qué. No era muy guapo, Marco. Tenía los ojos, saltó en el bar de verde. No, pero tú no, pues bueno, no tenís, no tenís bocio, no, no tenís nada. Tenís los ojos, casi igual que el Guacho Castro. Oye, tú, podemos, podemos clasificar, oye, podemos clasificar, es que es muy buena esa anécdota. ¿Cuál? ¿Cuál? Tú sabes cuál, cuando llegaste tarde a la casa. Ay, Mira la hora, oye, nos estemos en el ping pong. Contala de la chichi, Marco, que esa. Ya, cuéntala de la chichi. Ya, ya, cuéntale. ¿Qué la cuento? Ah, la cuento. No, contala vos, vos, vos sos más gracioso. ya, bueno, bueno, mira, pasa lo siguiente, que yo, en una etapa, iba a bailar a un negocio, donde había pura viejita, para sacar algo. Y un día conocí una niña estupenda, varios años, así que la cité a una reunión con los tenores Vargas y nuestro gran amigo. ¿Juvenal Vargas? Sí, ¿Juvenal Vargas? No, Sergio Vargas. No, 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 no. Ah, Sergio Vargas. Nibaldo Rubio. Y Nibaldo Rubio. Los tres, nos juntamos en un barcito como a las cinco de la tarde, a tomar una oncecita y una previa. Un poquito más tarde, digamos, a las ocho. Sí. Oye, tirando para diez. Y de repente, yo llego con la, llego con la chichí, y, y llega Bernabé con, de Nibaldo con dos niñas estupendas, y la chichí me dice, ¿qué es? Mira, mira, vaya, es que esto. Y dije, son unas amigas estupendas, ¿ya? Una, una, una corrida de, de, de algo para tomar, para, ya que tenés tú ya un, un roncito, qué sé yo. Y tú, chichí, yo, yo, yo quería conquistarla, un té. Oye, se tomaron todo el asunto, en la primera ronda, vamos a la segunda. Un roncito ya, un huesquicito, y, sí, sí, otro té. Me empachó el tío. Claro que tenía, tenía su buena, pero a ver. Sí, bueno, después lo conté, pero ahí, ahí. A lo mejor te quedan con las guatitas. Oye, pero la historia, la historia es que, yo puedo contarla, si no tiene nada, no tiene nada de mala. ¿Cuál es esa historia? Cuando llegaste tarde, y te dijeron dónde andaba, y, ah, ¿se fue? Pero ese es un mito. Es un mito, ya, ok. Es un mito, es verdad, es un mito urbano. Entonces, Marco, salió, qué sé yo, y, y llegó tarde, una cosa que, que nunca, nunca pasó, mucho en general, y, y la señora sale un poquito a buscarlo, y cuando llega, le dice, pero ¿qué te creí? Una otra vez, llegáis, llegáis tres días, llegando tarde, que no es imposible, que los niños ven esto, y no sé qué. Y le dice, ¿sabes qué? Me aburriste. Estoy saliendo con la Maripepa, nieto, así que no me jodáis más. Vos, pofeo, tan culiado, no sé qué. ¿Qué te creí, vos jugo, no sé qué? A la cortante y deja de tomar. Empezó como homenaje a Luca Tudor, y terminó como homenaje a Luca Tudor, lo podemos dejar de lado, porque, ojo que son pequeñas reseñas y más. Fue cosa muy bonita. Oiga, Marco, para sacarle un poquito de estas anécdotas que tanto le gustan a los tenores y a los amigos que escuchan, usted trabajaba por Católica en ese partido que pierden con Unión en San Carlos, ¿no? Cuando baja la Universidad de Chile. Sí, claro. Siempre estaba sospechado ese partido, ahí estuvo el hombre en maletín también, ¿qué pasó? Otra vez está Horacio Ríos jugando por la U, po. Oye, lamentablemente en la U tenía que ganar, y perdieron, empataron con Cobresal. Empataron con Cobresal. Y chau, y se acabó, pero que ese no es el problema, ese no es el problema de la Católica. Oye. ¿O ustedes lo hicieron por cariño con Lucho Santibáñez, que estaba en la Banca de Unión? No, si no, si no. Nosotros andábamos con, oye, nosotros andábamos con, nosotros andábamos con Benzina, y estos weón andaban con, con el, con el. Con Plutonio. Tenían uranio metido adentro, ¿no? Oye, ese, ese, ese partido me acuerdo perfectamente bien, que había un puntero derecho, que no me acuerdo ya cómo se llama, pero era un cohete. Que Matusich. Jugó, jugó ese, jugó ese partido, no jugó más. Una, una, una anécdota también de Marco, no, no, más que anécdota, contar algo, la, la chica, Cristian Ender, ¿ya? Era delantera. ¿Está bien que usted era delantera? Bueno, esas son las cosas, esas son las cosas, gracias, Benavé, porque también fuiste parte de, lo pasamos bien. Sí, lo pasamos bien, pero yo lo, lo miraba de afuera, y Marco era entrenador de la selección, sí. femenina, o sea, entrenador de arquero. Y él fue la que, él fue uno de los que la inició en, en el puesto de arquero a, a Cristian, hoy, imagínate, hoy en el Paris Saint Germain, está, ¿no? Sí. Estaba en el Valencia. En el Paris Saint Germain. Muy trabajando, muy trabajando, estuvimos trabajando en un proyecto súper bonito con, con, con Marta Tejedor, donde el, 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 el trabajo fundamentalmente se desarrollaba para el mundial, femenino, y, y ahí hay que buscar una arquera que tenga esas condiciones. Cuando estuvimos trabajando un año, afortunadamente, en esa etapa, eh, conocí mucho a Bernabé, y le pedí también que, que colaborara con la enseñanza, como muchos preparadores de arquero, le han ayudado para mejorar. pero, en este, en esta etapa, es muy importante que, que ella haya encontrado los mensajes adecuados para que se pueda desarrollar como, como deportista, y hoy día, ella con su capacidad, eh, inteligencia, ya mirando, está jugando de por su calidad. Marco, sería bueno, eh, te pregunto porque, eh, yo lo sé, pero, contar un poquito en lo que estás, porque has, ha hecho una, una muy buena labor, en el fútbol amateur. Bueno, sí, hoy día estamos acá en, en ANFA, muy contentos, ya llevo cuatro años, es un proyecto que el presidente, justo, Álvaro Gil, ha desarrollado aquí en la ANFA, que es, es educar, eh, capacitar a los técnicos del fútbol amateur, porque ahí está, ahí están las bases del fútbol, y nosotros hemos ido en un, en una capacitación, hoy día tenemos una, una unidad técnica nacional, que también está Leonardo Belli, está Claude Godoy, o sea, varia gente importante, y, y que tiene, harta cosas que entregar, más, Jaime Muñoz, también Juan Manuel Ramírez, hay, hay un staff técnico muy interesante, que, que nos ha llevado, y en la parte del vital, Braulio, Braulio Arena. Y, y, algo también importante, que está en la tercera edición, el, el campeonato estrella del fútbol profesional, donde el presidente, nuestro amigo Martín Oces, ya lleva muchos años acá, ocho años como presidente, y, y al final terminó un campeonato espectacular, donde asciende, General Velázquez este año, y Fernández Vial, y Fernández Vial, el último partido que juega en el estadio, este en Roa, lleva dieciocho mil personas, entonces, es, es algo interesante, que muchos equipos, que han pasado aquí a tercera, se han, se han armado nuevamente, para poder llegar, bien al fútbol profesional. Espectacular, el contacto con Marco Cornés, bueno, Marco, campeón con la Católica, ¿cuál dirías tú, que fue tu gran año, tu gran campaña, porque también muchos te recuerdan, por ese campañón en Palestino, ¿no?, el año ochenta y seis, atajando ahí en ese equipo, que llegó a la final con Colo Colo, desde tu mirada, y con el paso, el paso de los años, ¿cuál, cuál dirías tú, que fue tu gran momento, como arquero, y tu, tu gran campaña, y esa cosa que te deja, satisfecho, hasta el día de hoy? El año ochenta y siete, tuvimos un equipo muy sólido, tanto en defensa, como en delantera, y además, lo importante, que en la valla, fui la valla menos batida, y históricamente, yo creo que de ser, me hicieron quince goles, en un campeonato largo, treinta, treinta fechas. Ojo que, ojo que Marco, Marco fue seleccionado, durante veinte años, y tuvo, lamentablemente, al Cóndor Rojas delante. No, no solamente al Cóndor, Al Ben, Al Ben. Estaba varios Ben, estuvo, me tocó, yo estuve en una etapa muy larga, y siempre los arqueros, los apuraban, estuvieron en su mejor momento, hasta la última etapa, que me tocó estar con, con Alex Varas, con Rambo Ramírez. La gira a Canadá. Y la gira a Canadá. Sí. ¿Cuál fue este titular, tío? Y cosas que ganaban, muy interesantes, porque en el año set y nueve, cuando pasa el Camaracanazo, se hace cargo Arturo Salah, la selección del año noventa, y fuimos a jugar un partido amistoso, el único partido que se jugó ese año, con Brasil, en Goiania, no, en Belén, y en un partido 0-0, donde había que jugar ese partido, y bien, tengo muy buenos recuerdos, de la selección, maravilloso. Muchas gracias, Marco, por participar, de este momento en el programa, para el próximo año, cuando ya se celebre en 25, te vienes al estudio, y yo le pido a Sergio Vargas, que ubique a la chichí, o la ubicas tú, no sé, quizá vienen todos juntos para acá. Quizá, ¿dónde estará la chichí? ¿La perdimos? Pues la historia posterior es mejor, pero no se puede contar. Mira, pero por lo menos, una tacita de té, te vamos a tener acá en el estudio. Me parece, me parece. Con olor a la chichí. Un abrazo, Marco, gracias por participar. Un abrazo, un padre. Chao, Marco.